Voy a realizar el retrato con acuarelas de una preciosidad de niña. Se trata de la infanta Leonor, futura reina de España. La elijo como modelo por el mismo motivo que antes elegí a su mamá. Son dos imágenes que todos conocemos, y al proponerme hacer un retrato, creo que son las más idóneas para ello, pero al ser personajes públicos, será más fácil juzgar el trabajo que realizo. La fotografía base para hacer el retrato está sacada de algunas publicaciones que todos conocemos, las revistas. Espero que se sepa comprender mi interés así como el del público en general. Interesado en las realizaciones de retratos a la acuarela, pudiendo valorar el trabajo al ser la modelo conocida por todos. Artezas, espero disculpen mi atrevimiento. Es por una buena causa. Después de calcar en un papel vegetal los rasgos principales de la modelo, pico estos con el propósito de convertirlos en un estarcido por puntos, el cual me servirá para poder tener siempre controlado el dibujo según realizo la obra. Lijo las perforaciones efectuadas en el papel con objeto de que no se cierren éstas al pasar los polvos por encima. Ya tenemos un estarcido por puntos. Vemos a través de las perforaciones la luz y observo que todo está correcto. Pruebo el estarcido con polvos blancos, ya que la superficie receptora es negra, es una superficie para probar simplemente el estarcido y veo que todo está correcto. Así pues, está listo para plasmar el dibujo en el papel de la acuarela. Claro, ahora emplearé polvos oscuros al ser la superficie receptora blanca. Empiezo a marcar con lápiz los rasgos más importantes encima de los puntos dejados por el estarcido. Música 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 Como aconsejo siempre en mis vídeos, el estarcido es básico para emprender el trabajo de una obra con ciertas garantías de éxito, al ser posible comprobar el dibujo en cualquier momento aún con color. Música Quito el polvo que queda después de dibujar suavemente sobre las marcas del estarcido Y ya tengo el dibujo plasmado en el papel de acuarela de grano, medio y de 350 gramos de hueso. Comenzando seguidamente a empaparlo con agua. Música 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 Comenzando seguidamente a empaparlo con agua. Música 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 Doy las primeras manchas para marcar un poco los rasgos más personales de la modelo. Música 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 Después de algún tiempo empiezo a ver el resultado. Música 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 Pienso que la composición general del retrato estará mejor complementándolo con unas flores en esta parte delantera, en la parte como si las tuvieran cogidas con la mano. Música 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 Con estas pinceladas intento en la parte de la derecha destacar un poco la cara. Música 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 Trabajo un poco, TRABAJO un poco un poco la boca y labios, preparándolo para matizar detalles con más profundidad. ¡Gracias! Vemos la foto original base del retrato. Vemos la foto original base del retrato. Vemos la foto original base del retrato. Vemos la foto original base del retrato.